Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Vamos a hablar de las cosas que siempre pasan, siempre pasa como un misterio de la vida que cuando llueve mucho se escasea el agua. Sí, es verdad. Yo no sé a qué se debe, que en este país cuando está lloviendo mucho hay que comprar camiones de agua. Sí, 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 sí. Yo no sé, pero eso siempre se da. Y pasa también con el agua de tomar, el botellón se acaba y el muchacho no puede llegar porque hay un, hay agua en el cielo que está cayendo, no puede ir el motor. Sí, y además cuando está lloviendo siempre pasa que aumente el hambre. ¿Qué le da a la gente hambre? Vamos a beber sopa. Mi amor, la sopa da más hambre. Pero uno quiere beber sopa casualmente. Y chocolate caliente. Chocolate caliente cuando está lloviendo. ¿Con quién? Por Pamela no estamos bebiendo. Que Gabriela me dijo, voy a llevar chocolate y le digo, estoy a dieta. Ah, pues no voy a llevar nada. Y dije, Edward también está a dieta. Nada más no lo vamos a beber Manolo y yo. Es verdad, es verdad. Está bien. ¿Quién está a dieta? Edward. Él lo sabía. Él sabe. Él anda ahí con... Pero él es la sorpresa. Él anda con un garrafón de maní ahí. Ah, ok. No es eso. Ah, ok. En enero hablamos. Ok. Una cosa que... En enero, oye, ¿y tú crees que ese efecto va a ser en enero? No, no, de verdad. Siendo sincera, para que no te frutres más de un año tú tienes que durar. No, de verdad. No, eso es para que se frutres. ¿No te dije para que no te frutres? Más de un año. Al ritmo que tú vas, sí. Por cierto. Son 20 libros que quiero dar. Siempre pasa, por ejemplo, que cuando uno está a dieta, quiere hablar de dieta. Sí. Uno quiere... Y uno quiere... Y uno quiere... No te comas eso. Y uno toma conciencia del valor de la buena alimentación. Y otra cosa que siempre pasa, cuando tú estás a dieta, que se arma un can. Sí. Siempre hay un can que viene el cumpleaños de fulano y llevan el bicocho del que la libra cuesta 11,200 pesos. ¿Y dónde es eso? Charo. Charo, te voy a decir ahorita. ¿Qué diablo? Pero una libra... No, es verdad. 11,200. El fin de semana, eso fue el tema. Sí. Charo carne. No, Charo bakery. Charo. Por ahí es que va el asunto. Hay que hablar con Freddy. El punto es que eso siempre pasa. Tú a dieta y vienen con unos traguitos, con una cabita, con una cosa. No. Es verdad. Mira, me dice... Siempre pasa que en el cumpleaños el que se duerme es el cumpleañero de un añito. Sí. Ay, sí. Y tú haces un party, un dinero, tú te endeudas y hipotecate la casa. Yo nunca he estado de acuerdo con los cumpleaños de niños de un año, porque es que ellos no disfrutan eso. Yo tampoco, pero siempre lo hago. ¿Eh? El payaso. ¿Por qué el cobre y le dan comida? Claro, feliz. Yo le celebré mi cumpleaños a mi hijo Jean Arturo el primer año. Y yo era el único niño que había allá en Arturo. Claro, porque lo tuyo es eso. No, lo que pasa... No, lo que pasa... No, lo que pasa es que en este caso, la única persona que tenía niños era yo. Entonces, el cumpleaños en el 2006, en el 2007, me salió como en 40 mil pesos de cerveza y wiki nada más. Claro, y el niño no bebió nada de eso. Tres pizza, un bizcocho y los otros de bebida. Y al niño le regalaron una mediecita. Sí. No, le regalaron muchas cosas. Cosas que siempre pasan. Cuando llueve, le duele la cesárea. A mí no me duele, siempre dicen eso para mí. Las madres le jalan. Sí, dicen que ya va a llover. Ay, va a llover. Lo que tienen artritis, que hay Dios mío. Ay, pero eso sí es real. ¿No te duele, Gabriela? No, lo de la artritis sí, por el frío. Dolores lumbares tengo hoy. ¿Es verdad? Yo hice una cita para mañana, no estoy relajando. Siempre pasa que la gente en la madrugada, aunque estén todos despiertos, hablan susurrados. Todas despiertas. Pero tú le preguntas a él si está despiertos. Si él te juzgó. Es verdad. Si él está muy bien. Sí, no, no, no. Es que tú vienes una... Estoy en el último sueño. Tus paredes son de chirro. Se oye todo al lado. Mira, esto siempre pasa. Tú te estás preparando pepillo, haciéndote una producción, porque o tú tienes una boda, o es tu cumpleaños, una fiesta muy especial, te dañan el cabello. Ay, sí. O el peinado te queda feo. Sí. Te cortan la pollina visca, una más para arriba que otra. ¿Algo pasa? Y siempre pasa que cuando te viste de blanco llueve. Ay, sí. Sí, sí. Y hay un niño que pasa en una bicicleta y te salpica. No, y que el sucio no... Te lo ve otra gente, tú nunca te ves el sucio. Sí, sí. ¿A qué no fue eso? A las siete. Y es atrás, que tú tienes que voltearte. Ay, qué feo. Y donde siempre llueve, cuando tú quieres impactar y quieres llegar con el carro clean car fast. Ay, sí. Y que hay una guaseña. Es verdad. Algo que siempre pasa. Si eres madre, estás preparada, tú estás tarde ya. Saliste con los muchachos, no sé qué. El niño, a última hora. Hay que cambiar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se daña a última hora. Se dañó a última hora. Mi primo Roger... Y el que me dice, me dice, bueno, no, pues nada, mi amor. Mi primo Roger había que hacer, ¿verdad? Cambiar, limpiar y después quedarse un momento ahí también. ¿Por qué? Para la segunda parte, ahí mismo. Mi tía le decía, ¿de qué crees que te encuentras galletas? Muy chiquito. Mira, siempre pasa cuando uno está perdido, hay que bajar el radio. Ay, sí, es verdad. ¿Para qué? Para concentrarte. ¿Para concentrarte en qué? Y para dar reversos. Mira, mi esposo tiene una llamada de trabajo, le entra una llamada y él está ahí, no sé qué, hablando y su nombre y su asunto, y él baja el radio, que estaba apagado. El radio estuvo apagado y él va y lo va y lo va y lo va y lo va. Hay gente que lo prende para apagarlo, para bajarlo. Sí, espérate, una llamada. Ay, yo mismo, lo va. Lo prende. Sí, 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 sí. Siempre pasa con el niño, domingo, nueve de la noche, ya tengo que llevar un trabajo en cartulina mañana. Una maqueta hoy. Amor, pero mi amor, el fin de semana entero, tú callado, jugando, viendo televisión, haciendo todo. Y tú te acuerdas a las nueve y media de la noche, que hay que comprar unas cartulinas para mañana en la mañana. Claro. Un trabajo en la escuela. O peor aún, tenemos, como es el mes de la familia, tenemos un field day en el curso y vamos a hacer merienda compartida. Oye la merienda, unos canelones relleno, le tocó la cara aquí. ¿Qué es para la profesora? Y ella porque levantó la mano y dijo, yo, yo no hago eso. Y yo le llego a los canelones. Mi mamá. Que mami lo hace bueno. Sí, pero no quiere tu mamá. Ella no lo hace para los de la calle. Siempre pasa que tu madre en Semana Santa se hace un sueño. Ay, eso es verdad. Ya con la villa paga. Sí, y si tiene agua, había agua. Entonces ella te dice, tu mamá tiene la prevención cuando tú tienes tu pago. Sí, sí, Mamá, sueñaselo. Claro. Sueñaselo el domingo. Usted ella te dice, te baja tu conciencia. Ay, sí. Y tú vas asustado. Y en el sueño había agua, mucha carne, la gente comiéndose, la gente llorando. Sí, sí. Y ella le dice a tu hermano, tú tienes la clave de la cuenta de esto. No, pero qué madre tan interesante es esa. Ay, señores, qué horrible. A mí me recuerdo una vez, yo maloso, yo vivía donde papá, estoy malo, bueno, no, 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 no. Y la hermana mía, vamos a llevarlo al médico, una olla que había terrible. Papá decía, no, pero se está mejorando. Oye, yo de Gonzalo. Malo, grado. Se está mejorando así, yo de Gonzalo. Fibrilando. Vamos a llevarlo al médico. Papá, no, que todo lo puede ser. Tú lo ves que está mejorcito. No, yo está cogiendo color y yo de Gonzalo. Y tú amarillo. Sí. Papá, papá, ahí arriba en el cuarto, en un pantalón, yo tengo dinero. No es por el dinero, es ella. Vamos a llamar al carro, vamos a llamarlo. Pues llámalo al carro. Llámalo al carro. Cuando me estás entrando al carro, yo estoy tratando de entrar al carro y no lo logro. Sí. Algo como que me estás jalando y el papá jalándome. ¿En qué parte del pantalón? Ay, vamos a entrar ahí. Ahí arriba. Mira, siempre pasa. Siempre pasa. En los fines de semana, cuando tú regresas a tu casa, se te queda un cargador del celular. Ay, es verdad, es verdad. El original. Sí, 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 eso es verdad, es verdad. Tú sabes que otra cosa que siempre pasa, cuando tú tienes unos planes hechos con tu pareja, todo, sed, encendido, chacho, acostado, bien. Wow. Wow. Todo planeado. Niño, ¿qué pasa, niño? Ya te parí, haz tu vida. ¿Qué pasó? Intenso, no hay forma ni manera. Siempre pasa también con el hombre. Tengo hambre. Mucha intensidad, atraer a la muchacha, mucha promesa, iniciéndole, mucha amenaza, deja que tú y yo vayamos. Ay. ¡Vas a agotar! Ahí va. No sé. Ay, hombre. El canario no quiere volar. Ay, sí. O puede pasar, ser el feliz. Ella dice, estoy tenso. Ay, sí. Es la ansiedad. Es la emoción. Tú me gustas demasiado. El chimuelos, él murió. O puede pasar que te digan el feliz Sánchez del amor también. Ah, también. Wow. Rápido. Y una llamada efímera. Marileti paulena. Marileti con valla. Siempre pasa que tú recuerdas que no anda con la cartera cuando viene la cuenta. Sí. Ay, sí. Pero tú tienes el día entero metido en ese restaurante. Es verdad. Echazando todo el posto. Papá. Ok, la cuenta, la cuenta viene, la pago yo, pago yo. No, que tú siempre pagas, pago yo. Ven, 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 ven. Se fue. Se fue. Espérate. No, espérate. Espérate, esto no puede ser. No puede ser real. La cartera. Qué lindo. Ahí es que sucede. Vamos con el público para que nos hable de las cosas que siempre pasan. WhatsApp 40. 8 0 9 3 8 4 8 8 8 50. WhatsApp 40. 8 0 9 3 8 4 8 8 8 8 50. Siempre pasa que el día que tú andas más fea de barataísima, te encuentras con tu ex y con su actual pareja en el supermercado. Uy, qué horrible. Tú no sabes dónde meterte. ¿En qué góndola entra la cabeza? ¿Qué pasa? Sí, pero tú no le das mente. Lo que pasa es que siempre estoy bella. Divina, aplaudida. Pero en el sueño. Cállate. Dale. Ay, es verdad, Jonás. Ay, Sí, es verdad. No. Se ve muy feo eso. Ay, sí. Es difícil que los nombres bíblicos. Y coincidan con el comportamiento de los muchachos. Ay, sí. Es verdad. En este día yo vi a Mateo fumando con Jacob. Se ve muy feo. Se ve muy feo. Y hay Manuela. Ay, ese Manuela. Yo perfecto. Buenas. Manuela. Dale. Mi inversa. Mi inversa. Adelante. Se pasa, siempre pasa, que tú de aquí a Santiago no levantes el teléfono. Levantarte el teléfono y aparece un Amé. Eso es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. es. Señores, gracias por tu llamada, amigo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy tan frustrada con los Amé, que yo voy cruzando una calle, y si yo tengo el teléfono y yo veo un Amé, me da miedo. ¡Caminando! ¿También? Con mis pies. me voy a la mía, yo lo bajo el teléfono. Siempre pasa, que en una esquina donde no se debe doblar, todo el mundo dobla. Y tú como todo el mundo dobla, y si tú como todo el mundo dobla, te agarres el Amé. A ti mismo. Sí. En la universidad. Pero aquí el mundo dobla. Me pasó. ¿Por qué no lo agarraste a él? ¿Aló? Siempre pasa, cuando uno va a la mía, porque todo está, todos los semáforos están con rojos, y un Amé, y en los japones, y todas las vainas de este mundo, ¿no es cierto? Es verdad. Y el yalante va al pasito. Es verdad. Sí, es verdad. Lo que pasa es que cuando tú vas saliendo tarde, todos los semáforos se agarran de las manos. Rojos todos. Y hacen su oración juntos. A la cuenta de tres. A el día que tú quieres, va a coger tiempo, todo y temprano, verdes todos. Verdes todos. Cierra en la calle. Cierra en el túnel. Sí, sí. ¿Qué tal, qué tal? Yo perfecto. ¿Qué alto? ¿Qué pasa? Todo lo que pasa, no lo que pasa. La casa está en la casa. El día que no hay tiempo para iniciar en la casa. Ahí sí llega gente, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? Yo perfecto, buenas. Oye, siempre pasa que cuando tú ves una casa ajena, te pone malito, está apurado. Y no hay papel higiénico, o agua suficiente. No, y peor es cuando es ese sitio donde, wow, el baño está en plena sala. Sí, el baño de visita. En mi casa es así. Es que incómodo. En mi casa está en el video ahí, muere el televisor y ahí, hola, sabemos todo lo que está pasando ahí. La suerte tuya es que es impobre intercambio y el baño. Bueno. Pero el apartamento no. Está borrado. Está borrado, está borrado, está borrado. Si soy yo que pongo ese tema. Estamos hablando de las cosas que siempre pasan. Manolo. Que busca por aquí. Mira, tú sabes que siempre pasa, que cuando tú vas como camino a Santiago, tú no ves a nadie en la autopista, tú ves toda la batata sola, de que tú te paraste, son como los men. Que salen, que salen de los montes. Ay. Es verdad. Ay, sí, sí. Batata sola. Desde que tú te paras. Ahora que él dice eso, hay algo bueno que pasa, y es que cuando tú tienes el elevado quedado por una goma pinchada, aparecen 15 motoritas. Ay, sí. Que no sé de dónde. Sí. Viene un AME y le dice, en lo que el AME va llamando a la grúa para ayudarte, le va poniendo multas cada una de las motoritas. Ay, Dios. ¿Qué te buscas aquí arriba? Ellos querían ayudarte. Subieron para ayudar. Hubo uno que me empujó. Yo me quedé cerquita, cerquita. ¿Te caíste? ¿Te diste duro? No, en mi vehículo, en mi primer carro. Yo me quedé cerquita de la estación de combustible y él con su pie me empujó. Y yo le he dicho al día siguiente en un programa, yo dije, yo tenía un susto, pero yo no sabía si ese muchacho, o me iba a atracar o me iba a ayudar. Él llamó al programa. Y yo fui yo, Pamela, que te empujé con mi pie para que llegaras. Y tú pensando que él era un delincuente. No, pero yo dije, yo no sabía. ¿Qué delincuente te iba a empujar? Bueno. Te iba a ayudar. Pero después que supiste que viació él, ay, te desmoldaste con él. Claro. No tenía nada. Una gorra le regaló. No tenía nada. No le pediste el número de cuentas. Dije, amigo, gracias. Bueno, qué gracias. Dios me lo bendiga. Que Dios se lo multiplique. Pero ¿y qué vamos? Dios no puede multiplicar de cero. La ayuda. Porque el múltiplo de cero va a cero. No, pero que Dios le... No, Dios multiplica de cero. Cero por cero, ¿eh? Que lo ayuden como me ayudó a mí. Pamela le dijo, llama a las cinco para que Brea te da. Le dijo, Brea, da menos que tú. Adelante. Ay, Dios. Ay, tú sí. Wow. Y hay un aburrido también. Hay alguien que se acoge antes de la doce para que nos lo felicite. Sí. Saludo a Hugo Huelvis. Sí, sí. Antes de la doce. Qué aburrido. Siempre pasa que el audio de vos, la nota de vos que tú quieres oír bajita, se dispara. Y tú bajando. Sí, sí. Te estoy esperando y tú dices, ay, Dios mío, por favor, no. Ay, me morí aquí mismo. Como una sierva que tenía su teléfono. Trágame tierra. Tú quedaste de venir. Ay, Dios, Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, ya. Ay, Dios, cállate, cállate. ¿Dónde que hay que firmar? Dime. ¿Y a ustedes le pasaron? Sí, yo perfecto. Historias prestadas. Bien. Claro. Gracias, men. Sí. Que ahí no te puedes parquear. Sí. Pero él tiene tres horas viendo usted dando, cogiendo carpetas para parquear. Sí, claro. Y él espera. Yo se lo he dicho a ellos y yo. Es un curso que le dan a ustedes de mortificación. De esperar que se desmonte la persona. Sudado. A ustedes le prohíben decírselo antes. Sudado. Yo perfecto, buenas. Sí. Es verdad, es verdad. Ay, tú sabes qué pasa también. Siempre pasa que la gente va a una discoteca. Si está vacía, no quiere entrar porque eso está vacío. No está de nada, sí. Y entonces a la que está llena, que no puede entrar nadie, él quiere entrar. Quiere entrar. Porque hay ambiente. Pero le dice, pero mi amor, que ya no cabe más nadie. No, y él dice. Ay, mi mujer, que somos cinco. No, pero no cabe uno. No, y él dice, qué pésimo el servicio. Está lleno, mi amor. Está lleno. ¿Quién te va a atender? El carajo te va a atender. Claro. Siempre pasa. Lentos para traer la comida. Rápido para traer la cuenta. De una. Para que la luz también. Para cortártela. Sí. Sí. El día o día. Es un perfecto. Está lo que te pasa. Sí. Tú le presentes a la comida. Es un perfecto. No hay nada que va a atender. El mecánico. Ah, no. Con las mujeres, tú sabes que siempre pasa. ¿Qué? Siempre, siempre hay que llenarle el tanque a la gasolina. Yo nunca le he visto. Yo nunca le he visto. Es un misterio de las pibesas. Ella te dice, vete en el mío. Cuando ella se vete en el mío. Es una embocada. Sí, claro, claro. No tiene nada. Empujado. Porque ella es como el guachima. Ella espera que tú te montes. Y te dice, échale gasolina y lávalo. Ah, sí, mío. A mí me pasa que yo llamo y le digo, óyeme lo que te voy a decir. No tengo la tarjeta de la gasolina. Le voy a echar 500. ¿OK? 500. Solo para llegar. Y tengo que dar muchos viajes. Llego y le digo, llénamela con 500 al chico. No, pero échale más, que esto no es mío. Esta cojones mía. ¿Y cuando es la tuya? No, es la mía que yo digo eso. Oye. Es la mía. Es una atracadora internacional. Pero es que yo le he hecho que esto para que él sea que la llene full. Sí. Cinta negra atacando. Sí. Mira, con las mujeres siempre pasa, cuando estás incómoda, que tú le preguntas ¿qué te pasa? Y te dice, nada. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Con almorzaron? ¿Qué te pasa? ¿Entruñaron? ¿Quiere comer nada? ¿Qué te pasa? Nada. Se acotaron. Te levantaste el otro día y ella te escribe, no sigues insistiendo, tú no me amas, pero mi amor, tengo el día entero preguntándote qué te pasa. Guau, te dormiste y no me olvidas. Entonces ella te dice, ¿un qué te pasa más si yo te hubiera respondido? Antes tú sabes que tú no tenías teléfono, tú no tenías celular, el teléfono que tenías era la casa. Si tú estabas aplicando para un trabajo, ¿qué número tú dabas? El de la casa. La casa, tú tenías días acechando ese tiempo, estaba algo, esperando, te están llamando para un trabajo para darte una respuesta importante. Y yo, bueno, tengo hambre. Y cogía para el colmado a comprar. Listo. Sí, que para mi mamá, si me llaman, usted le dice que sí a lo que sea, porque yo estoy esperando una llamada. Anote el número para llamar para atrás. Anote el número para yo llamar para atrás. ¿Quién cogió el teléfono? El niño. Acá, chica. Acá, acá, acá. No, 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 no. Acá, acá. Cáñale. Mamá, mamá. Ay, Dios mío. Y el niño, el hermanito tuyo cerraba. Dígame, mamá, llamaron ahí, pero el hermanito tuyo ¿para qué lo cogió? El niño que no habla. Un niño que no habla bien. El niño puede... Ah, está bien, güey. Tú te acuestas, Ay, Dios mío. O de tu suegra. Sí, sí, porque sale la nota de voz clarito. Cuando una persona, ¿sabes que hay personas que te hablan con cierta familiaridad? Sí. Y el de negocio, está bien, mi amor, tú vienes... Y ahí no se oye lo otro. Es verdad, verdad. La mujer, tu pareja, oye, está bien, mi amor, cuando tú quieras, no hay problema. Ya te deposité. Ya. Qué lindo. La frase más hermosa. Es bella, divina. Ay, chequea, que la transferencia la dice. Wow. Yo voy a decir otro. Ay, sí. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué dijo? Una funda. Y el marido nunca le ve peinado porque a los dos días que ella se lo suelta. Se va para el trabajo pero ya tú te fuiste. Claro, es verdad. Y cuando regrese... Tiene un tubi. Increíble. Y ella se siente mal porque tú no te diste cuenta que ella se cortó las puntas. ¿Cómo me voy a acordar, linda? Me sacaste los ojos. Me viste en la foto que subí en Instagram. Claro, porque es otra cosa que tiene la mujer. La mujer, tú le regalas... La mujer es la mayoría, no toda. Sí. El 90%. El 90%. Sí, claro. No generalices. El 90%. Usted le tapa los ojos para regalar y le dice, mira, cuando le da los ojos, mira, un carrito. Ay, Dios mío. ¿Y por qué es rojo? Ah, no. A mí siempre pregúntame. El interior. No, a mí siempre pregúntame. Óyelo ahí, óyelo ahí. Sí. ¿Y por qué es rojo? El interior es beige. ¿Es una sorpresa? Sí, sí. No, ok. ¿Por qué es rojo, verdad? Perfecto. ¿Y tú no podías ponerle un moño? Ella un día se pone brava porque tú llegaste a la casa y ella te dijo, dime, tú no me ves como algo raro. Distintas. Sí, sí. Ella se sacó las cejas. Claro. Con una persona diferente. Ella quería que tú notaras que ella se sacó las cejas. Con una técnica distinta. Pero ella no valoró que el carro es nuevo que tú se lo regalas y ella lo despreció porque era rojo. Porque lo quería negro. Exactamente. Lo quería negro. Y ella quiere que tú repares que, wow, ella se sacó las cejas hoy. Qué lindo. Las cejas. Ay, sí. Tú eres eso y madre. Ay, los celos de amigos. Yo, pobre de ese muchacho. A mí siempre pregúntame. A mí pregúntame. Hay que quitar Montesino y poner a tu esposo. Ay, Dios me lo bendiga. Ay, Montesino está cansado. Ese brazo tiene una mogola. Pobre. Ah. Ah. Montesino, ya lo sáquenme. Ay, sí. Y la mandíbula la tiene. Mira. La mandíbula también. La tiene tía, esa dura. Listo, listo. Montesino. Siempre pasa. ¿Y de qué? Siempre. Con la boca abierta. Por cierto. Siempre pasa. Que nosotros estamos gozando y Gabriela está así. Sí. Pero ella se rió ahorita. Hay que decirle que estamos al aire. Se rió ahorita. No en el carro. Guau, guau, guau. Sí, sí. Ella me escribió el juego y me dijo, guau, lo que tú dijiste después de Semana Santa. Seguimos con el show. ¡Perfecto!